La Corte Constitucional dio paso al decreto ley de reforma tributaria y además negó el de zonas francas por irrespeto a la Constitución. Saludamos al doctor Gonzalo Muñoz, quien es constitucionalista para dialogar acerca del tema. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar esta mañana en la televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Buenos días, doctor. Doctor, muchos hablan de que estamos ante una Corte Constitucional que es obstruccionista. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo no quisiera calificar a la Corte Constitucional como obstruccionista. Sí pienso yo que en los actuales momentos que vive el Ecuador, que apremian decisiones que tienen que ser responsables con el Ecuador, responsables con los ciudadanos y por supuesto con los intereses democráticos del país, sí tuvieron que haberse demorado un poco menos de tiempo en expedir sus resoluciones más allá de que no existe actualmente en nuestra legislación un término, un plazo establecido en la misma, en la ley, para que la Corte resuelva dentro de un plazo fatal. Es decir, la Corte a su libre albedrío ha establecido un plazo que ha sido inferior a 30 días. Sin esto, hacemos una analogía con lo que duraría en tratar un proyecto de ley urgente económico en el legislativo. Pero tenemos que ver que en estos casos no son iguales. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional debate respecto de la conveniencia del proyecto de ley en dos debates en el seno del pleno de la Asamblea Nacional igualmente al interior de sus comisiones. Lo que tenía que hacer la Corte Constitucional única y solamente es verificar la armonía constitucional de los proyectos de decreto ley enviado por el presidente de la República y que los mismos se encuentren de conformidad con la Constitución. Algo pues que en mi criterio muy personal no podía llevar tanto tiempo por la urgencia que vive el país. Y es que precisamente la Asamblea tenía siempre 30 días para se aprobar o quizás derogar algún proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. ¿Cuál es el plazo en sí que debería tener la Corte Constitucional? Porque como usted bien lo dice, se demoró más de un mes cuando hablamos de materia económica que es urgente para el país. La Corte ha tomado posiciones que a mí me parecen lógicas y prudentes. Por ejemplo, convocar audiencias públicas. Por más que esto no esté contemplado en la ley, es bueno que la ciudadanía pueda expresarse ante el máximo órgano de control constitucional y pueda dar sus criterios respecto a la opinión que tienen de la normativa que va a pasar a regir de manera inmediata. Porque por no existir órgano legislativo pasan a regir inmediatamente y será la próxima Asamblea Nacional a los que analicen su conveniencia. Pienso yo que ese espacio deliberativo que abrió la Corte Constitucional es positivo. Aún así, pienso yo que no más de 20 días tuvo que haberse tenido una decisión y no alargarnos tanto tiempo tampoco. Eso es una reforma pendiente que tiene el Parlamento, el próximo presidente de la República, también que tenga iniciativa legislativa en esta materia, para poder corregir este tipo de cosas que pensaron que en la práctica nunca llegarían a darse. Pues la muerte cruzada, como hemos dicho siempre, es utilizada como una especie de detente. Pero en este caso el presidente Lasso decidió ejecutarla y como hemos podido evidenciar, existen ciertos vacíos normativos que tienen que irse corrigiéndolo a lo largo del tiempo. Es decir, doctor, entonces que el Ejecutivo no podría quizás corregir estos artículos en los cuales menciona la Corte Constitucional, no podría corregirlos y presentarlos nuevamente a la Corte Constitucional para darle paso a este proyecto de ley. Yo lo veo un poco complicado porque la Corte Constitucional, desde mi punto de vista, en ciertas partes del dictamen en la ley de zonas francas, creo yo que va un poco más allá de sus atribuciones. Por ejemplo, si revisamos ese dictamen, ¿no es cierto?, se puede ver que establecen que el proyecto de ley de zonas francas de hacer un proyecto a largo plazo, que establece incentivos de igual forma para los inversionistas a varios años, no es un proyecto que se trata de manera coyuntural, para pasar una coyuntura que en teoría vendría a ser lo que implica un proyecto de urgencia económica. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no comparto ese criterio. Yo pienso que el único en el país quien puede calificar un proyecto de ley en materia de urgencia económica, la conveniencia de ese proyecto es el presidente de la República. La Corte Constitucional no tiene esa facultad. Ahora, ¿qué es lo que dice la Corte? Claro, no son los mismos los proyectos de ley de urgencia económica que envía el presidente de la República, una vez que existe un parlamento para que los trate, que estos proyectos de decretos de ley en esta especie de situación sui generis que vive el país. La Corte no los asimila como una analogía. Y pienso yo que este no es el caso, son proyectos de urgencia económicos iguales, unos son decretos de ley, otros son proyectos de ley que tendrán que irse tratando en la Asamblea Nacional, a tal punto de que si existe un silencio legislativo en 30 días, pasan a regir como decretos de ley. Es decir, para mí el efecto es exactamente el mismo. Doctor Muñoz, ahora, luego de la muerte cruzada, el presidente Lazo manifestó de que eran seis proyectos aproximadamente de ley económica urgente para el país, ha presentado ya dos, de los cuales uno sí pasó la prueba prácticamente. Pero, ¿qué pasa con los otros cuatro restantes, una vez que los presente, en este caso, el Ejecutivo? Quizás no será o no fue una estrategia por parte del gobierno presentar estos dos primeros para un poco quizás tantear cuál es el terreno en el que está pisando con la Corte Constitucional para que realmente estos cuatro pendientes realmente sí pasen la prueba. Más allá de estrategia o no, considero que fue inteligente por parte del Ejecutivo enviar dos proyectos de manera directa. Con eso también se deja por fuera una preocupación que existía en el ambiente y es que se aplique, aplique la Corte Constitucional que no pueden tratarse dos proyectos en materia de urgencia económica al mismo tiempo, como sucede cuando un parlamento está vigente, cuando la Asamblea Nacional está vigente. Usted no puede tratar dos proyectos urgentes económicos al mismo tiempo, salvo que exista un estado de excepción. Pero, bueno, eso no ha observado la Corte Constitucional. Entonces, ahorita, el presidente de la República podría, si es que así a él le parece, y a su gobierno igual, ¿no es cierto?, enviar varios proyectos de decreto ley en materia de urgencia económica, ya con las consideraciones y especificaciones y disposiciones que ha emitido la Corte Constitucional en su dictamen, para, en virtud de aquello, considerar que pueden ser aprobados en virtud de lo que ya existen reglas claras con las cuales el Ejecutivo puede jugar en ese sentido. Ya vemos cómo califica la Corte lo que es urgencia económica lo que no es urgencia económica y, en virtud de aquello, poder enviar dichos decretos. Sin embargo, doctor, hay un dictamen favorable, pero el otro que no aprobó, que es la Ley de Inversiones y Fomento, ¿este decreto puede publicarse pese a que el otro fue prácticamente descartado? El de materia de impuestos... En materia tributaria, exactamente. Claro, es que son dos proyectos distintos. Un proyecto, en este caso, el de materia tributaria, tuvo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Entonces, en este caso, lo que procede, y lo dice el mismo dictamen, es que el proyecto regresa donde el presidente de la República y el presidente de la República procede a enviarlo al registro oficial. Es decir, tiene que regresar donde el presidente, el presidente lo envía al registro oficial y pasa a requir como una ley de la República. Eso sí, hay que ser claros, la próxima Asamblea Nacional tendrá la capacidad de modificarlo o derogarlo también. Eso lo deja claro en el dictamen la propia Corte, ¿no es cierto? Es muy importante que la ciudadanía tenga clara esa situación. Eso sí nos ha dejado claro la Corte. En el caso del proyecto de ley de Zonas Francas, al tener dictamen desfavorable de la Corte Constitucional, pues no puede ser bajo ningún concepto publicado y el presidente de la República tendrá que optar, si ese es su deseo, por otros proyectos de urgencia. Doctor, entonces, si esta ley para crear empleo no fue urgente para la Corte Constitucional, esperemos que realmente sí lo sea para la próxima Asamblea Nacional. Gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto, como siempre. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto. Bien, este fue el diálogo junto al doctor Gonzalo Muñoz, quien es constitucionalista. Hacemos una pausa. Regresamos.